Buenos amigos, como pueden observar aquí voy a preparar lo que es una resortera Para lo que no sabemos lo que es una resortera Aquí en mi país le decimos tirador Le decimos tirapiedras Y como pueden ver estoy dentro del vehiculo armandolo Ya tengo lo que es la horqueta Y esto que estoy preparando es el cuerito Aquí le hacemos una marquita Aquí le hacemos una marquita Aquí le hacemos una marquita Salve El cuerpo Aquí le hacemos una marquita Que quitarme Comistatie Gracias. 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 ahora ponemos nuestra otra parte alineamos bien la goma y ahora ponemos la goma vamos a tocar Debemos tratar de que quede lo más pareja posible Después debemos que esta pareja Ponemos otra vez, vamos Y ya están los resulteros Esto es sobrante Si le sobra mucho lo que hacemos es No le cortamos Así es como queda nuestro tirachina Nuestro tirador Nuestra resultera No se como le llamen eso de ahí Pero así es que queda Espero que les haya gustado el video Suscribanse Compártanlo Y denle me gusta Que así yo estaré subiendo más videos De lo que son los tiratiedras Tirachinas, resulteras Y nos vemos En la próxima